Muy temprano, cuando una operaria se prestaba a ingresar a su trabajo en el sector de los laureles de la Rivera Hernández, fue atacada a balazos por varios sujetos desconocidos. Nosotros escuchamos los disparos y salimos a auxiliarle a ella para ver si le podíamos salvar la vida, pero lastimosamente no pudimos. ¿Cómo se llamaba ella? Adilia Gómez Castellano. ¿Cuántos años tenía? 38 años. ¿Deja hijo? Dos varones mayores. ¿Dónde trabajaba ella y cómo ocurrieron más o menos los hechos? Bueno, de ella trabajaba en textiles DSS, sector de los laureles, sector Rivera Hernández. Y ahí trabajábamos todas, somos compañeras de trabajo. ¿Cómo fue el plan de suelos aquí? Nosotros estábamos sentadas en una banca del guardia cuando escuchamos los disparos. Nosotros creíamos que iba para adentro, entonces nosotros corrimos así para meterlos adentro. Pero esta guirra me gritó, no, Silvia, es Janita, me es Janita. Entonces salimos a la carrera afuera del plantel para auxiliarla a ella. Fue cuando ella ya iba a ingresar al plantel. ¿Por qué estos disparos? No, no sabemos, no sabemos nada. ¿Ella expiró cuando iba camino al hospital? Sí, aquí vino. ¿Y intentaron darle auxilio a la Cruz Roja y nada? Sí, ellos intentaron, la iban a llevar ellos pues, pero no, ya dijeron que ya no se podía hacer nada. ¿En este vehículo la estaban auxiliando primero? En este vehículo, sí. ¿Hace cuánto trabajaba ella ahí? Bueno, nosotros tenemos tiempo de trabajar ahí, yo creo que más o menos 7, 8 años tenemos de estar trabajando juntas con ella. ¿Qué? ¿Qué?